¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, mi querido Frank! ¡Gracias! Quiero decirles que ustedes no lo conocen porque yo sí llevo muchos años. El sonidista de este canal se llama Frank del Morro porque es tan viejo como el morro. Sí, y lo quiero. Trae los aplausos. ¡Súbelo, Frank! ¡Súbelo! ¡El aplauso! ¡Bravo! Prefiero ya que hable de viejo y irme a la cámara que está a Quevedo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, abuelo? Mi público, mi público lindo, se ha llamado pidiendo, no la traigan, no la traigan más, no la inviten a otra que no sea Soyla. O sea, yo, soy yo la mejor. Y de verdad que estoy contenta. Un atentado de Ania, Ania Linares, que no me soporro, ¿está? Pero bueno, cada cual paga su condena. Por eso terminó así el 31, dando ese concierto que dio la pobre, dos mil personas. ¡Ah! ¿Qué son para mí dos mil personas? Yo realmente di un bailable. ¿Eh? ¿Dónde? Tarde en la noche. ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, mi amigo Ramón, de Rey Pisa. ¡Ah, bueno! Tiene una en la 67, no sé si usted ha estado ahí en la 68. Y entonces atrás tiene un parqueo para cuatro carros, y ahí lo que metí fue, bueno, Candela. Habíamos, con mi marido y yo éramos seis, y la pasamos de maravilla. Pero es un nuevo año. ¡Ay, qué tal! ¡Luis linda! ¡Luis linda! Y de verdad, quiero ir. ¿A dónde está él? Ese hombre, ese hombre que me ha ayudado muchísimo. Ese hombre que me sigue en las buenas, en las palas. Mi músico, mi compañero, el maestro Jorge Arronte. ¡Eh! ¡Qué lindo cómo ha quedado! Él vio que autorizaron las bodas gay y se hizo cambio de sexo y todo. ¡Qué lindo, qué lindo, Arronte! De verdad que cuando te mandas, te mandas lo más abajo. De verdad que... ¡Amor! ¡Sí, mi chino! ¿Dónde está mi amor? ¡Ven, mi niño! ¡Ven! ¡Mira! ¡Qué lindo quedó Arronte! De mujer. ¡Precioso! ¡Mira! ¡Igualito! ¡Mira! ¡Qué cuerpo! ¡Quién fuera hombre, me los amo! Bueno, me... Quiero... quiero que me aclares al oído, por favor. ¿Se te olvidó que tenías que hablarme al oído? Para yo poder decir... ¡Ay, no es Arronte! ¡Es Lena! ¡Ay, si no me lo dices! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡La hija de mi amiga! ¡Lena Murrio! ¡La quiero mucho! ¡Muchísimo! ¡La quiero yo! ¡Porque a ella le va muy bien! ¡Lena! ¡De maravilla! ¡Pero a Malena le va mejor! ¡Yo tengo una foto de mi hermana! ¡Tengo que decirlo! ¡Sí! ¡Que yo la guardo con mucho cariño! ¡Mírala aquí! ¡Pónganla! ¡No, esa no! ¡Esa no! ¡Quita esa! ¡Quita esa de Lena! ¡No, no de Malena! ¡Esa es la que yo tengo abajo del elecua para que no se le llenen los lugares! ¡Pero parece que el elecua mío es alemán! ¡Porque mira que yo le hablo y él no entiende! ¡Ya se rompe! ¡Ya se rompe esto! ¡Bien! ¡Pero qué cosa es eso! ¡Soyla! ¡Yo! ¡Yo voy a hablar contigo porque sé que tienes concierto! ¿No? ¡Sí! ¡Este viernes en Cuba 8! ¡Ay! ¡No! ¿Quieres hacer un tubito conmigo? ¡Yo no voy porque yo he trabajado allí! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡En el parqueo! ¡Y! ¡Estuve también una época limpiando mesa cuando Jordani cantaba! ¡Y! ¡En serio! De acuerdo, de acuerdo Como digas con quién Te mato Te mato Y yo no sabía que ella estaba ahí Y un día entré por la puerta y entré con Con un señor que no Te mato Bien, en fin Te vas a morir de envidia Cuando te cuente la primicia que tengo ¿Cuál? A la cámara del abuelo Me han escogido Para hacer la imagen oficial De una campaña de las guayas del palmetto Cuando usted venga por el palmetto Y me vea Tu madre Estoy entonando Voy a estar anunciando Una nueva marca de papel higiénico Yo quise ser la voz pero me dijeron No, no, para anunciar el papel higiénico con tu cara Basta, no sé por qué Qué relación tendrá mi cara con el papel higiénico Pero bueno, en fin Yo quiero invitarlos a todos Al concierto que va ¿Tú tienes algo que hacer allí? Voy a cantar No, te digo Después que termine ¿Tienes que te parquee el carro o algo? No, pero puedes ir tú a parqueármelo si quieres Oh Por eso la quiero tanto Porque me dijeron que tú eres tremendo Valet Parking Yo soy Valet Parking Valet Parking Yo la sé parquear Él Él me la parqueó ¿En qué año fue que nosotros empezamos? A mí me gusta como él habla Porque tú eres tremendo Alena Yo Es el sábado, ¿no? El viernes El viernes Qué bien que la gente vaya el domingo Porque me apretaste Pero bueno, que vaya el viernes también Que la pase bien Seguro que vas a cantar alguna canción mía Seguro Como esta mía que yo la internacionalicé No me acompañes porque es amaraca A ver Tú tienes muchas relaciones Porque tienes amigos en México Estuviste zapateando el 2014 Detrás de tu corazón No sé si lo habrás encontrado Lo encontré aquí en el Happy Hour Aquí lo encontré ¿No te acuerdas? Lindo Qué bonito Bueno, tú mejor no me acompañes Toca esta Amiga Cómo ha pasado el tiempo Cómo ha pasado el tiempo Que desefina En fin Canta tú mejor Que el viernes te voy a ir a escuchar a calle 8 Porque nos finamos A Cuba 8 Porque nos finamos